Hola a todos y bienvenidos a Animalogia. Hoy vamos a hablar de uno de los animales más queridos del planeta, los perros. Estos compañeros peludos han estado a nuestro lado durante miles de años y hoy exploraremos sus orígenes evolutivos, su relación con los humanos a lo largo de la historia y sus vidas en la naturaleza. Los perros o Canis lupus familiaris son una subespecie del lobo gris. Se cree que los perros evolucionaron a partir de los lobos hace unos 15.000 años mediante un proceso de domesticación. La domesticación se refiere al proceso de adaptar animales salvajes para vivir con los humanos y se cree que este proceso comenzó cuando los lobos empezaron a alimentarse de los asentamientos humanos. Con el tiempo, los humanos comenzaron a seleccionar ciertos rasgos en estos lobos carroñeros que los hacían más adecuados como compañeros. Por ejemplo, se preferían individuos menos agresivos, más dóciles y más fáciles de entrenar. Este proceso de selección eventualmente condujo al desarrollo de las muchas razas diferentes de perros que vemos hoy en día. Los perros han sido nuestros compañeros durante miles de años y su relación con los humanos ha sido simbiótica. De hecho, se cree que la domesticación de los perros fue uno de los factores clave que permitió a los humanos establecerse y formar asentamientos permanentes. A lo largo de la historia, los perros se han utilizado para una variedad de propósitos. Se han utilizado como compañeros de caza, protectores, pastores e incluso como compañeros para aquellos que necesitan apoyo emocional. Hoy en día, los perros todavía se utilizan para muchos de estos mismos propósitos, además de búsqueda y rescate, terapia y aplicación de la ley. Si bien los perros ahora son animales domesticados, es importante recordar que todavía conservan muchos de los instintos de sus antepasados salvajes. Por ejemplo, los perros siguen siendo animales de manada y tienen una inclinación natural a formar jerarquías sociales. En la naturaleza, los perros viven en manadas y son altamente territoriales. Utilizan marcas de olor y vocalizaciones para comunicarse entre sí y trabajan en equipo para cazar comida. Muchos de los comportamientos que vemos en los perros domesticados, como cavar, ladrar y masticar, son en realidad comportamientos instintivos que alguna vez fueron necesarios para sobrevivir en la naturaleza. Una de las cosas sorprendentes de los perros es la increíble diversidad de razas que existen hoy en día. Desde los diminutos chihuahuas hasta los gigantes grandaneses, hay un perro para cada persona. Sin embargo, no todas las razas se adaptan a todos los estilos de vida y entornos. Algunas razas, como el husky siberiano y el malenlut de Alaska, están altamente adaptadas a la vida en entornos fríos. Estos perros tienen pelajes gruesos que les ayudan a mantenerse calientes en condiciones invernales adversas. Otras razas, como el galgo y el seluki, están criadas para la velocidad y son excelentes corriendo y persiguiendo presas. Por otro lado, algunas razas se adaptan mejor a un estilo de vida más sedentario. Por ejemplo, el bichón frisé y el carlino son razas que se adaptan bien a la vida en un apartamento, ya que no requieren mucho espacio ni ejercicio. Al comparar las razas que son más propensas a ser mascotas y las que son más propensas a ser perros salvajes en cualquier ecosistema, podemos ver que muchas de las razas que comúnmente se mantienen como mascotas han sido criadas con propósitos específicos, como compañía o protección. Los perros salvajes, por otro lado, son mucho más adaptables y pueden sobrevivir en una variedad de entornos. Entonces ahí lo tienen, una breve descripción de los orígenes evolutivos de los perros, su relación con los humanos a lo largo de la historia, sus vidas en la naturaleza y la diversidad de razas que existen hoy en día. Los perros son verdaderamente animales sorprendentes, y no es de extrañar que hayan conquistado nuestros corazones y se hayan convertido en una parte tan importante de nuestras vidas. Ya sea que prefieras una raza enérgica que pueda seguir tu estilo de vida activo o una raza de bajo mantenimiento que le encante acurrucarse en el sofá, hay un perro perfecto para ti. Así que, la próxima vez que veas un perro, tómate un momento para apreciar las características y habilidades únicas que los hacen seres tan increíbles. Gracias por sintonizar, no te olvides de dar like y suscribirte a nuestro canal para ver más de nuestros videos, solo aquí en la Logia Animal. Hasta la próxima.